¿Qué es la Catedral Anglicana de San Juan Bautista? La Catedral Anglicana de San Juan Bautista, a nosotros lo que nos interesa es el edificio, lo material. Fíjense que es un templo neoclásico, equivalente al periodo que vivíamos en Argentina, en el Río de la Plata, en la misma época. Nuestra Catedral, que es de la misma época, es neoclásica también. ¿No? El neoclasicismo era el estilo propio de principios del siglo XIX de las nuevas repúblicas, a partir de la Revolución Francesa, y luego con las distintas repúblicas independientes de América, ya hemos visto que el neoclasicismo es el estilo de bandera de esta nueva república. Entonces nos puede parecer contradictorio que una iglesia católica, cristiana, protestante, tenga como estética un templo pagano, pero así se ha dado por las razones ideológicas que hemos expresado, aunque el espacio interior, ya hemos visto, que ni en la Catedral Católica, ni como vamos a ver en la Anglicana, responde al espacio interior de un templo griego, sino que hay un gran espacio interior. Bueno, pero ustedes ven que es un estilo neoclásico mucho más facsimilar, como diría el arquitecto Federico Ortiz, mucho más fiel o mucho menos original que otro tipo de... que la arquitectura neorenacentista, ¿no? Es casi calcado de un partenón jibarizado, ¿no? Por supuesto sin los relieves, sin las metopas, pero hay como una especie de copia fiel del estilo griego. Por eso podríamos decir hasta neogriego. Y la Catedral Anglicana que lleva la vocación de San Juan Bautista, es bueno, una fachada neogriega, nos parece un poco, como les decía, miniaturizada, porque está entre medianeras en la zona de la City Bancaria, en el microcentro. Es un espacio como de descanso, frente al furor de la City Bancaria, de la City Bancaria, porque ustedes van a encontrar, incluso en el pequeño atrio que hay, hay un monumento en mármol de Carrara a uno de los primeros pastores, perdón, primeros representantes de Inglaterra en nuestra ciudad. Y veamos algunas imágenes, ¿no? Bueno, como les decía, aquí tenemos en el Pronaos un pequeño monumento de mármol de Carrara, muy neoclásico, muy discreto, bueno, aprisionada entre medianeras de grandes edificios del poder financiero. Y cuando entramos vamos a encontrar una planta basilical, donde nos van a llevar a la atención algunas cuestiones, por ejemplo, lápidas del primer cementerio que hubo de disidentes, que luego se va a trasladar a la parte posterior del cementerio de la Chacarita, el cementerio británico, ¿no? Pero en una época las lápidas más antiguas se trasladaron a la catedral. Y también vamos a encontrar elementos ornamentales muy... Por ejemplo, los vidrieras, boacerí, revestimiento en madera noble. Vamos a encontrar un órgano también antiguo, no recientemente restaurado. Entonces vemos una, como les decía antes, planta basilical con nave central, naves laterales, ábside, que tiene sillería, ¿no? Silla, la manera de coro, lado derecho el órgano, las vidrieras también son importantes, bueno, hablamos de las lápidas del cementerio de disidentes, y todas de estética neoclásica, ¿no? Como en muchos cementerios de regiones donde dominó el imperio británico, vamos a encontrar cementerios de seminares característicos, ya sea en Calcuta, Daca, en Bacladell, o Moon Bay, ¿no? Vamos a encontrar cementerios neoclásicos con lápidas de estas características, o elisco, en pirámides, ¿no? Elementos propios de la estética neoclásica. Que evoca a Egipto por esa cuestión de la campaña napoleónica, ¿no? Por eso hablamos de obeliscos y pirámides en pleno neoclásicismo. Bueno, ¿qué encontramos adentro? Un presbiterio que tiene, como dijimos antes, revistimiento en madera noble, y nos faltó hablar de las vidrieras. Las vidrieras y las pinturas, ¿no? Bueno, los vitrales tienen mucha importancia porque responden a uno de los padres de la patria de origen irlandés, que fue el almirante Brown, considerado un pionero de la armada nuestra, ¿no es cierto? El almirante Brown, que si bien no era británico, su origen era irlandés, pero como suele suceder con las comunidades en la lejanía, se hermanan, lo que en su lugar de origen son rivales, a lo lejos se ve con menos, pierde espesor, digamos. Entonces, vamos a encontrar las vidrieras que evocan a la familia, a la esposa, hija y nietas del almirante Brown. El órgano que hablamos también, que hace unos años fue restaurado, columnas neorrenacentistas, por el trabajo ornamental de sus fustes, y, bueno, las vidrieras un poco fuera de foco me han salido, pero que nos muestran una estética ecléctica en el interior, aunque con predominio de elementos clasicistas, del exterior fielmente, rígidamente neoclásico. Bueno, esto en cuanto a la catedral anglicana del microcentro, pero los anglicanos también tuvieron su expansión, fin del siglo XIX, especialmente con la expansión del ferrocarril, entonces ustedes van a encontrar en Belgrano R, que se dice, ¿eh? En Cramer. Claro, en la calle Cramer, ¿no? En la avenida Cramer. En Belgrano R dicen que es Belgrano por la palabra residencial. ¿No es cierto que dicen que es por eso? Belgrano C porque era Belgrano comercial. Belgrano R, que es uno de los barrios, digamos, más elegantes de Buenos Aires, vamos a encontrar acá otra estética totalmente contrapuesta a la neoclásica de la catedral, que es románica, neorománica, ¿no? Bueno, no les traje el libro, por error mío, porque hay un libro inevitable para entender la arquitectura protestante, que es el libro que hizo Ofelia Manzi, titular de la Cátedra de Historia del Arte Medieval de la Universidad de Buenos Aires, y Corti, Carlos Corti, que también ya ha fallecido, que se llaman Iglesias Neogóticas Protestantes. Iglesias Neomedievales Protestantes. No recuerdo bien el título, pero es un clásico. Editado por la Facultad de Filosofía y Letras, para mí libro de cabecera, Iglesias Neogóticas Protestantes, si se llama así. Lo van a conseguir por poco dinero en la Facultad de Filosofía y Letras, un libro muy importante de Ofelia Manzi. Después sacó el segundo tomo, Iglesias Neogóticas Católicas. Bueno, digo porque está referenciado, con todo lujo de detalle, los edificios que estamos viendo neomedievales. Después hay un libro, un capítulo de los anales del Instituto de Arte Americano de Alberto de Paula, que se llama Iglesias Protestantes Rioplatenses, que es un breve capítulo donde hay una descripción general de estos templos. Bueno, directriz horizontal, tal como el románico. Vamos a encontrar elementos goticistas también, porque es una iglesia del fin del siglo XIX. Incluso se dice de un periodo que reinó un rey posterior a la Reina Victoria, donde la estética en el Imperio Británico se hace muy recargada, muy lujosa, dada la prosperidad del Imperio. Entonces, por el exterior, piedra, todo lo que nos recuerda al románico. La piedra rústica, pequeños aventanamientos, directriz horizontal, en un entorno que, a diferencia de la Catedral del Microcentro, no está entre medianeras, está aprisionado por los edificios, pero tiene, digamos, espacio libre alrededor. El espacio verde tan importante todo en la cultura británica. Si nos centramos, bueno, arcos de medio punto que corresponden al románico, y nos metemos y vamos a encontrar una arquitectura despojada. Los anglicanos suelen, hay imágenes, pero despojado es el interior, revestimiento en piedra, y justamente en la cabecera, casi que es cuadrada la planta, en lo que vendría a ser el ábside, en uno de los extremos, vamos a encontrar una pintura de la cena, un tríptico. También es muy importante la vidriería y la sillería, revestimiento interior. Que, con respecto a los anglicanos y a toda la arquitectura que corresponde a los países nórdicos, podríamos decir, muy importante la calidez interior frente a un clima que suele ser hostil. Entonces, la calidez de la madera forma parte de una tradición mucho más amplia que la religiosa. Ya lo hemos visto cuando hablamos desde el hall vikingo hasta la arquitectura del romanticismo orgánico de mediados del siglo XX. La madera es muy importante, el revestimiento de los textiles también, porque hay que darle calidez a un interior que debe aislarse de la hostilidad del clima que se suele vivir en el hemisferio norte. Bueno, anglicanos, hay mucho más para decir porque vamos a tener alguna colectividad también en el interior, pero esto es lo sustancial. Gracias. 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 Gracias.